Buenos días y bienvenidos a a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre Sean Connoboy de la diócesis de Youngstown. Yo soy Judy Hernández de la parroquia Edwin Pastor en Camel, Ohio. ¿Quién es ese que en su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú, tú eres santo, tú, sólo tu altísimo, Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive arena contigo, en la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo, La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como un día de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me ha asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga, y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alevemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes, y humilla hasta el polvo de los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas, y llama a cada uno por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Lectura de la Carta de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto esta es mi obligación. Hay de mí si anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, no se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir a la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todos a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo que hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Elevamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La señora esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre, y se puso a servirles. Al atenderse, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídas del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y a encontrarlo. Le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá al Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Le preguntaron a una mujer sobre qué había aprendido sobre la vida. Era un 90 cumpleaños. Y ella dijo, la vida es hermosa. Hay sufrimiento, pero la vida es hermosa. Nunca pierdas la esperanza. Tal declaración refleja una perspectiva de asombro, maravilla, la confianza. Refleja una manera de ver la vida, mirar al uno al otro, de mirar a Dios. En otras palabras, cada persona es un misterio y es hermosa. Dios, tú y yo somos cada uno un hermoso misterio. Hay sufrimiento, pero la vida es hermosa. El peligro que tú y yo enfrentamos es olvidar eso. Después de años de conocer, trabajar y vivir con las mismas personas, podemos olvidar que todavía hay preguntas nuevas para hacer, cosas nuevas para descubrir. Creemos que conocemos a las personas, por lo que dejamos de buscar algo nuevo. Incluso después de poco tiempo, podríamos estar familiarizados con alguien. Por lo tanto, nos resulta incómodo hacer nuevas preguntas. Simplemente nos satisfacemos con el conocimiento que ya tenemos. Y podemos hacer lo mismo con Dios. Sabemos muchas cosas sobre Él. Entendemos lo básico. Entonces, dejamos de buscar cualquier cosa nueva sobre Él. Dejamos de pedirle que aumenta nuestra fe, esperanza o amor. No tratamos de profundizar nuestra relación con Él. Ni de admirarlos y maravillarnos de sus obras. Y no le pedimos que nos revele nada nueva sobre nosotros mismos o nuestro vecino. Dejamos de mirar con asombro al misterio. Y dejamos de mirarnos a nosotros mismos como misteriosos o bellos. Y vemos esto en nuestras lecturas de hoy. Después de que Jesús sana a la suegra de Pedro, los discípulos limitan su comprensión de que Jesús es simplemente un sanador. Cada vez más, personas acuden a Él para la curación. La multitud de discípulos, incluso los doce, no ve a Jesús en una luz mayor. No ven su necesidad de soledad y oración. No ven su misión, preguntándose cuando les dice que necesita mudarse a una nueva ciudad. Creyeron que lo entendieron. Cuando encontramos a yo voy, es consumido por la oscuridad, por la duda, por el dolor. Más tarde, cuando habla con sus amigos, pudo tener una comprensión más profunda de su situación. Pero, por ahora, Él no ve la vida como bella. Él habla de desesperanza. Por el momento, Él se enfoca en su dolor y sufrimiento. Eventualmente, Él dirá las palabras del Salmo, el Señor sana a los quebrantados de corazón. Eventualmente, mira más allá del dolor en el misterio, la vida, el significado, el consuelo de Dios. A través de la conversación con sus amigos, aprende a pedir algo más de Dios. En ese momento, se siente insatisfecho con su comprensión actual. Nuevamente, podemos pensar que entendemos completamente una situación. Pensamos que comprendemos completamente el significado de nuestro sufrimiento o el sufrimiento de alguien que conocemos. Pero, debido a que Dios puede sanar a los quebrantados de corazón, eso significa que hay algo más que ver. Tenemos que estar abiertos a nuevos descubrimientos. San Pablo comparte con nosotros algo que está en el corazón de ser cristiano. Él dice, Hay de mí, si no predicó el Evangelio. El Evangelio es vista para los ciegos. Consuelo para los dolientes. Sanidad para el sufrimiento. El Evangelio está reconocido que Dios es un bello misterio. El Evangelio reconoce que cada uno de nosotros tiene una belleza y una profundidad que fácilmente podemos pasar por alto. En otras palabras, nuestra fe cristiana revela esperanza y belleza cuando solo podemos ver el dolor y el sufrimiento. Y estas son buenas nuevas que otras necesitan escuchar. Predicar el Evangelio significa, en parte, ofrecer consuelo a los quebrantados de corazón. El mensaje que predicamos es la belleza y el misterio de Dios. Y descubrimos y participamos en ese misterio cuando celebramos los sacramentos. Hoy, en esta Eucaristía, encontramos a Dios, belleza, esperanza en nuestras propias vidas. Nos encontramos con Cristo, quien nos sana, y luego nos llama a ser instrumentos de curación. Entonces, salimos de aquí, fortalecidos para difundir el Evangelio, renovados para descubrir el misterio de Dios a nosotros y a los demás. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí hay de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos ha bendecido con el don de la vida, para que podamos saber a dónde dirigir todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que con su proclamación del Evangelio de la Palabra y Obra, muchos sean salvados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los llamados al liderazgo en el mundo, para que exijan el fin de la esclavitud en sus formas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas desplazadas y desamparadas, para que reciban bienvenida y refugio en su tiempo de necesidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Los días pasan rápidamente, Señor Dios, dueño del tiempo. Concédenos de lo que necesitamos para vivir una vida plena. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable ante Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Necesitamos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos. Nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas, puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro, de los ángeles del cielo, te pedimos en la tierra, paz y amor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congegas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hágan esto en conmemoración mía. Esto es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar o orar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu morada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que este víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo en hoy, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives serenas, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basará para sanarme. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Señor, no es digno de que entres en mi casa. Concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pues dan air en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi valor. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre. Tu guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias.